amigos antes de empezar con el vídeo les recuerdo que los precios y disponibilidad están aquí en un link en la descripción del vídeo ahora si continuamos hola qué tal amigos cómo están estamos aquí ubicados en rancho san miguel aquí al norte de la ciudad de aguascalientes y bueno esta casa que tenemos aquí enfrente cuenta con cochera para dos vehículos vamos a pasar para que la conozcan acompáñenme entrando a la casa bueno pues aquí a mano derecha tenemos el área de la cocina espacio a lo mejor para poner un horno un refrigerador algo un mueblecito extra aquí aquí lo ideal sería para el refrigerador este lado tenemos el área de lavado su boiler su cilindro el lavabo y espacio para lavadora este lado tenemos lo que es un jardín de muy buen tamaño como podemos ver ahora sí que una de las ventajas de bueno de esta casa es ese el tema del jardín aquí bueno pues se puede aprovechar para muchas cosas una carne asada un cumpleaños o algo verdad tiene muchas o también se puede ampliar también la casa en sí actualmente son alrededor de 98 metros cuadrados de construcción entonces pues viéndolo desde un punto de vista a largo plazo podemos ampliar lo que son recámaras y sala o sea ya dependiendo del uso aunque actualmente si lo que buscas es inversión esta puede ser muy buena opción ya que estamos aquí a un costado de la clínica 3 del seguro entonces pues la verdad es que la zona es muy demandada por esta zona su medio baño en planta baja entonces cualquiera de las dos opciones es muy buena vamos a pasar arriba bueno de este lado tenemos el baño completo que nos da acceso a las tres habitaciones que hay aquí esta de aquí vendría siendo lo que es la principal más que nada por el tamaño y el balcón cuenta con un closet de muy buen tamaño muy buenos espacios también tiene pues su ventilador de este lado tenemos una puede ser una tercera habitación o una sala de televisión ya dependiendo que bueno pues aquí tiene un espacio para closet entonces por eso les digo se puede adaptar como un estudio una sala de televisión o una tercera habitación ya dependiendo del uso y esta de aquí pues si vendría siendo otra habitación ya que bueno esta si tiene su closet de piso a techo y pues bueno amigos básicamente esto es todo es una casa muy sencilla muy práctica muy cómoda este aquí al norte de aguascalientes si la quieren ver en físico aquí en la descripción están los teléfonos para que agenden su cita y bueno aún no nos despedimos porque falta ver el área común de aquí de rancho san miguel más les quiero enseñar cómo es la vista de aquí de la colonia si se fijan es muy tranquila y algo padre que destaque de aquí es el arbolado es muy muy bonito en esa parte así que vamos a pasar el área común acompañenme y